Les voy a hablar con el corazón porque a veces parece que no lo tuvieran. Les voy a hablar como argentino, una argentina que quiere ser para todos. Durante una ceremonia militar en Manaví, el presidente Correa lamentó la muerte del expresidente argentino, Néstor Kirchner. Permítanme transmitir una profunda tristeza al conocer que el día de hoy ha muerto un gran estadista de nuestra América, integracionista, latinoamericanista y secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Me refiero al expresidente argentino y querido amigo personal, Néstor Kirchner. Kirchner, a toda Argentina y a toda nuestra América, nuestro abrazo solidario. Conociéndolo a Néstor, no le hubiera gustado que pedamos un minuto de silencio en su memoria. Así que pido, como él hubiera querido que sea seguramente, un fuerte aplauso en su memoria por toda la contribución que hizo para nuestra América y para su queridísima Argentina.